Muchas gracias por estar presentes, celebrando un nuevo cumpleaños de nuestro pueblo. Ya 115 años de vida, de comunidad organizada y en crecimiento. Vaya al reconocimiento para todas las personas que de alguna manera u otra, durante todo este tiempo hicieron posible que Cañada Verde Villa Buidobro sea hoy el pueblo que es. Un pueblo lleno de mística, un pueblo lleno de sentimientos, muy rico en expresiones culturales y artísticas. Y lo que es mejor, un pueblo compuesto, conformado por la mejor clase de personas que puede existir en la faz de la tierra, la clase de los trabajadores. Por eso somos como somos, gente humilde, solidaria, de corazón abierto, comprometidos, en fin. Hijos de laburantes, eso es lo que somos. De aquellos que desde el primero de enero de 1902, con el sudor de su frente y sus manos supieron forjar este pueblo que hoy quiere ser más grande y más pujante y que en consecuencia está lleno de sueños. Está legítimamente lleno de sueños. ¿Por qué es legítimo soñar con tener la ruta Arrancúl que nos vincule con una arteria nacional? Con los beneficios que ello implica. ¿Por qué es legítimo soñar con la llegada del gas natural, de las cloacas, de más y mejores servicios para nuestra gente? ¿Por qué es legítimo soñar para que en nuestro Cañada Verde nunca falte el trabajo? Sepan bien que aquí hay un intendente que viene una vez más a comprometerse con su pueblo para tratar de hacer realidad todos estos sueños. Vengo a comprometer mi esfuerzo, mi sacrificio y el de todo mi equipo de trabajo para que entre todos sigamos logrando cosas buenas. Esas cosas buenas que le hacen bien a la gente, que le cambian la vida a la gente y se la cambian para bien. Yo tengo mucha fe que más temprano que tarde, entre todos seremos capaces de lograr la realización de estos sueños. Sin mezquindadas de ningún tipo, tirando todos para el mismo lado. Así las cosas suceden más fácilmente. Como ya es costumbre, siempre que cumplimos años, lo inauguramos con una obra. Como por ejemplo el pórtico de acceso y la puesta en valor de esta gruta. Este pórtico que nos va a identificar de aquí en adelante. Así como nos identifican nuestros clubes de fútbol, por ejemplo. Como nos identifica la parroquia Natividad de María en toda la zona. Como nos identifica nuestro edificio municipal, nuestra estación de ferrocarril, nuestra fiesta provincial del trigo. De la misma manera, de ahora en más, nos va a identificar este pórtico de acceso. Porque para eso somos Cañada Verde, Villa Huidobro. Y estamos orgullosos de ser lo que somos. No solamente, decía recientemente, inauguramos este pórtico. También realizamos la puesta en valor de la Gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y hemos colocado, como ven, una fuente con aguas danzantes, iluminadas. A todo esto entre todos, absolutamente todos, tenemos que comprometernos a cuidarlo. La colocación de la imagen de nuestra Virgen tiene una muy rica historia. Averiguando, hablando con mucha gente, nos dimos con que esta Virgen fue colocada ya entre el año 1982 y 1983. Y en aquel momento, a iniciativa de un grupo de alumnas y padres del Instituto de los Sagrados Corazones, a nuestro Señor le hacían una plegaria concreta. Le decían, le pedimos para que nuestro pueblo reine la fe. Le pedimos para tener un cura estable. Le pedimos a nuestro Señor que termine el conflicto bélico por las Islas Malvinas. Y le pedimos para que la lluvia derrame bendiciones sobre nuestra comunidad. Han transcurrido 35 años y el pueblo, una vez más, se congrega aquí. Y en esta vez, venimos a ratificar nuestro compromiso con la fe. Venimos a pedirle a nuestro Señor que nuestro cura párroco siga cumpliendo la misión pastoral que lo viene haciendo. De la misma manera, querido Horacio, que lo venís haciendo. Le queremos pedirle a nuestro Señor que no existan más conflictos bélicos, y mucho menos entre los argentinos. Y le queremos pedir que la lluvia siga derramando bendiciones sobre esta comunidad. Esta es la filosofía, el motivo, el porqué de esta obra. Porque somos un pueblo de fe, de lucha, hermanados. Un pueblo que realmente quiere despegar al futuro. Y para eso tenemos que estar absolutamente todos unidos. Recientemente decía, cuando comenzaba a hablar, que este pueblo es muy rico en expresiones artísticas y culturales. Y es por eso que hoy quiero decirle a mi pueblo que cuando cumplamos 116 años de vida el año próximo, me vengo a comprometer para decirles que vamos a estar inaugurando la sana Cine Teatro del Sporting Club, que es otro ícono de Cañada Verde y que también nos representara. Otro motivo de orgullo que vamos a tener los cañadenses. Finalmente, quiero decirle a toda la comunidad que en este año que estamos transitando, que no nos falte el pan, la paz y el trabajo. Que sea un año próspero, lleno de cosas buenas. Feliz cumpleaños Cañada Verde, Villa Huidobro. ¡Feliz 115 años de vida en el 2017! ¡Vamos por mucho más! ¡Por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestro futuro! ¡Feliz cumpleaños Cañada Verde, Villa Huidobro!